Resulta sabio el nuevo lenguaje de hambre y morir Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué piensas ahora Ya sé interpretar de ahora, un nuevo sentido maniobra Leo al revés, invierto en siglas, no entiendo más Como estrellero, pero otra vez, como en un río El dedo cae hasta tus híres El dedo cae El dedo cae hasta tus híres El dedo cae El dedo cae hasta tus híres Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué piensas ahora Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué piensas ahora La clave de la salud mental Y sobre la presencia, la puerta que sí me ayudará a salir Te leo al revés Te leo al revés Te leo al revés Te leo al revés ¡Hola!